¡Saludos! El día de hoy hablaremos de glándula tiroides. A manera de introducción, hay que mencionar que la glándula tiroides es una de las primeras glándulas del sistema endócrino en formarse. Podemos ver que el día 16 a 17 del desarrollo embrionario, ya se forma la pequeña glándula tiroides del feto. Pero esta glándula tiroides comienza a ser funcional a partir de la semana número 20 de vida fetal. En un recién nacido, la glándula tiroidea pesa tan solo 1 a 3 gramos, y en un adulto promedio llega a pesar hasta 20 gramos. Un dato importante de la glándula tiroides es que, a diferencia de otras glándulas endócrinas, sí la podemos explorar mediante la palpación en la clínica. Dato que es muy útil, por ejemplo, cuando nos enfrentamos con un paciente cuya patología se caracteriza por pocio. Además de esto, la glándula tiroidea tiene una particularidad en cuanto a su estructura, pues es capaz de almacenar grandes cantidades de hormonas en un ambiente extracelular. Es decir, dentro de la glándula tiroidea encontraremos espacios de líquido extracelular en el cual se encuentra una gran reserva de hormonas tiroideas, que pueden durar mucho tiempo para ser empleadas por todas las células del cuerpo. Pues las hormonas tiroideas tienen como célula blanco a prácticamente todas las células del cuerpo. Dicho de otra forma, cada una de las células del cuerpo, para funcionar de la forma adecuada, requiere de una regulación hormonal mediante hormonas tiroideas. Por lo tanto, podemos clasificar en tres las funciones principales de las hormonas tiroideas. Desarrollo normal, crecimiento y metabolismo. En cuanto a la homorfología de la glándula, resalta el gran flujo sanguíneo por minuto que posee. Podemos observar en la imagen la amplia vascularización que posee la glándula tiroidea. Con un flujo sanguíneo de cinco veces superior al necesario para su peso. Por lo tanto, esta circulación cumple una función mucho más allá de ser nutricia. Es una circulación funcional. Pues esta amplia circulación cumple la función de transportar las hormonas tiroideas por la sangre hacia todas las células del cuerpo. No olvidemos que todas las hormonas deben transportarse hacia sus células blanco mediante la circulación sanguínea. Ahora, un dato es que en su estructura histológica veremos esta estructura llamada folículo tiroideo. Que está formada por células foliculares que encierran un espacio extracelular lleno del líquido llamado coloide. Y en este líquido coloidal se encuentra una de las proteínas más grandes del cuerpo llamada tiroglobulina. Ahora bien, dentro de este coloide, en la tiroglobulina, es donde se construyen las hormonas tiroideas. Tanto la T3 como la T4. Por otro lado, podemos ver también en esta gráfica de la histología de la glándula tiroidea cómo existen otras células fuera de los folículos llamadas células parafoliculares. Por lo tanto, en el folículo tiroideo se producen las hormonas T3 y T4. Es decir, la tiroxina o T4 y la triyodotironina o T3. Esas son las hormonas tiroideas que el día de hoy estudiaremos. Que cumplen sus efectos sobre el control del metabolismo celular. Por otro lado, las células parafoliculares están especializadas en la construcción de otro tipo de hormona, la calcitonina, que está relacionada con la regulación del metabolismo del calcio. La calcitonina tiene su propio tema de estudio, así que el día de hoy solo la nombramos. Las hormonas que vamos a estudiar es la T3 y la T4. En cuanto a la regulación de la secreción de las hormonas tiroideas, veremos que se ejerce una regulación como la que ya habíamos visto en temas anteriores. En un eje de regulación, hipotálamo, hipófisis y en este caso tiroides. El hipotálamo va a producir un factor liberador llamado la TRH, es decir, la hormona liberadora de tirotropina. Esta hormona liberadora de tirotropina viajará desde el hipotálamo a través del sistema circulatorio portal hipotálamo-hipofisiario hasta la hipófisis anterior. Y es en la hipófisis anterior donde la TRH estimula la liberación de la TSH, es decir, la hormona estimulante de tiroides. Esta hormona estimulante de tiroides sale por la circulación desde la adenohipófisis y viaja hasta su órgano blanco que es la tiroides. Y en la tiroides, a nivel de los folículos tiroideos, estimula la liberación de las hormonas tiroideas. Trillodotironina T3 y tiroxina T4. Y acá están. Estas son las hormonas tiroideas. Acá podemos ver la estructura de la tiroxina o llamada T4. ¿Por qué se denomina T4? Muy simple, porque tiene 1, 2, 3 y 4 yodos en su estructura. Por el otro lado, la trillodotironina o llamada T3 tiene ese nombre ya que tiene 1, 2 y 3 yodos en su estructura. Ahora bien, es importante señalar que la mayor producción hormonal de la tiroides es T4 tiroxina 93% de producción versus un escaso 7% de producción de T3 trillodotironina. Y un dato complementario es que la T4 no posee receptores en las células blanco. Y al no tener receptores en células blanco, la T4 no puede ejercer ningún efecto biológico. Es decir, es una forma inactiva de hormona tiroidea. Por otro lado, la T3 sí tiene receptores en las células blanco. Por lo tanto, la interacción entre la T3, su receptor, en la célula blanco, produce el efecto biológico final de las hormonas tiroideas. Dicho de otra forma, la T4 o tiroxina es inactiva, pues carece de receptores, y la T3 sí es activa, pues posee receptores en sus diferentes células blanco. En cuanto a la síntesis de hormonas tiroideas, vamos a dividir este proceso en varios acápites. Primero, atrapamiento del yoduro. En segundo lugar, síntesis de la tiroglobulina. En tercer lugar, yodación de la tiroglobulina. Cuarto lugar, la secreción de las hormonas tiroideas. Quinto lugar, el transporte de dichas hormonas en la sangre. Y por último, la acción que ejercen las hormonas tiroideas en sus células blanco, o llamadas también células diana. Paso número 1. Atrapamiento del yoduro gracias a la participación de la bomba de yoduro. A manera de introducción, hay que mencionar que el yodo de la dieta, después de ingerirse, dentro de nuestro cuerpo se transforma en su forma de yoduro. La cantidad mínima de yodo necesario para un ser humano es de aproximadamente 150 microgramos. Y la concentración normal de yodo en sangre está aproximadamente alrededor de 0.3 microgramos por decilitro de sangre. La mayor parte del yodo se excreta por la orina. Entonces, como habíamos visto antes, el componente fundamental para la producción de hormonas tiroideas, tanto T3 como T4, es el yodo. Así que, en la grapia, como desde la sangre, el yodo se transporta hacia el interior de la célula folicular, gracias a esta proteína de transporte, llamado sodio-yodo sin portador. Es decir, es un cotransportador que introduce a la célula folicular yodo y sodio. Luego, el yodo viaja a través de la célula folicular y es enviada hacia el espacio de hormonal hacia el coloide, gracias a otra proteína de transporte muy importante, llamada pendrina. Y podemos ver cómo, gracias a la pendrina, el yodo sale de la célula folicular hacia el coloide y viaja para unirse a las tirocinas y formar justamente hormonas tiroides de T3 y de T4. Paso número 2 Las células tiroideas forman, construyen esta gran glucoproteína llamada la tiroglobulina, que está compuesta por 70 a 100 tirocinas. Por lo tanto, al ser una proteína, se produce gracias al proceso de transcripción y traducción del DNA. Podemos ver cómo la hormona estimulante de tiroides, cuando se une a su receptor, estimula la síntesis de dicha proteína. Y acá tenemos la construcción de la tiroglobulina. Una vez que la tiroglobulina está construida, es enviada hacia el coloide. Y en el coloide estará lista, esperando que cada una de sus tirocinas se una a el yodo para formar hormonas tiroideas, tanto T3 como T4. Paso número 3 Oxidación del yodo Este es el paso crítico para la conversión y formación de hormonas tiroideas, pues debemos transformar el ión yoduro en una forma oxidada, es decir, la forma de hipoyodito. Para esto se requiere de una enzima muy importante, que es la yoduro peroxidasa tiroidea, o llamada TPO, y un sistema generador de peróxido de hidrógeno. En este caso, entonces, podemos ver cómo el yodo, el ión yoduro, gracias a la yoduro peroxidasa tiroidea, forma hipoyodito, y el proceso requiere la incorporación de peróxido de hidrógeno para formar agua y una molécula de oxígeno libre. La organificación de la tiroglobulina, es decir, que a las tirocinas que componen la tiroglobulina, debemos añadirle yodo. Recapitulando, habíamos visto que el yodo, desde la sangre, se transporta al interior de la célula folicular, gracias a este transportador, llamado simportador de sodio y yodo, que introduce sodio y yodo a la célula folicular, y el yodo viaja a través de la célula, para ser transportado fuera de ella, hacia el coloide, gracias a una proteína llamada pendrina. En este proceso de expulsión del yodo hacia el coloide, es donde actúa la yoduro peroxidasa tiroidea, que lo que va a hacer es formar hipoyodito a partir del yoduro. Entonces, ahora que tenemos hipoyodito formado, este puede acoplarse a las tirocinas de la tiroglobulina, proceso llamado organificación. Por lo tanto, dependiendo del número de yodos unidos a la tirocina de la tiroglobulina, podemos formar la monoyodotirosina, la diyodotirosina. Acá podemos ver la monoyodotirosina y la diyodotirosina, podemos construir una triyodotirosina, o llamada T3. Y por el otro lado, de la combinación de dos diyodotirosinas, podemos construir la T4. Observen cómo, gracias a la acción de la TPO de la yoduro peroxidasa tiroidea, modificamos al yoduro en su forma de hipoyodito, y el hipoyodito se une a la tirosina, formando esta estructura, una tirosina unida a un yodo, llamada monoyodotirosina. Si se une la tirosina con dos yodos, forma la diyodotirosina. Y de la combinación de ambas formamos, por ejemplo, la T3, diyodotirosina. Observen una monoyodotirosina unida a una diyodotirosina. Y por el otro lado, la unión de dos diyodotirosinas, cada una, aquí está la otra, formarán la tiroxina o T4. Es muy importante mencionar que el 75% de la organificación de la tiroglobulina corresponde a la formación de monoyodotirosina y diyodotirosina. Además, dentro del coloide se forma, se organifica tantas tirosinas y se forma tantas hormonas tiroideas que produce un almacén dentro de la misma glándula, un almacén de hormonas tiroideas, capaz de durar tres meses. Paso número 5. Secreción de las hormonas tiroideas. Ya sabemos que la mayor producción de hormonas tiroideas liberadas por la tiroides, en la sangre posee una semivida de 6 a 8 días. Mientras que la hormona T3, cuya secreción corresponde al 7% de las hormonas tiroideas, tiene una semivida mucho más corta, de un día. La concentración de las hormonas tiroideas en sangre corresponde a T4, 80 microgramos, y T3, 4 microgramos. Más del 99% de estas hormonas tiroideas, tanto T3 y T4, viajan en el plasma sanguíneo o índidos a transportadores proteicos. ¿Qué tipo de transportadores? En primer lugar, la globulina de unión a tiroxina, que transporta 68% de la T4 y 46% de la T3. La transtiretina, que transporta 20% de la T4 y solamente 1% de la T3. Y por último, la albúmina, que transporta 12% de la T4 y 53% de la T3. Acción de las hormonas tiroideas en las células diana. Una vez que abandonan la circulación y llegan a su célula blanco, las hormonas tiroideas dentro del citoplasma vuelven a unirse a proteínas intracelulares. ¿Quién lo hace con mayor fuerza? La T4. Por lo tanto, la T4 se almacena dentro de las propias células blanco unidas a estas proteínas intracelulares, constituyendo un segundo tipo de almacén de hormonas tiroideas dentro de las propias células blanco. Además, las células van a emplear con lentitud durante días a semanas este almacén de hormonas tiroideas. Por lo tanto, gracias a esto, el efecto biológico de las hormonas tiroideas puede persistir de 6 semanas incluso hasta 2 meses. El paso siguiente, número 7, es el metabolismo de las hormonas tiroideas. Y ya sabemos que dentro de las propias células blanco se almacena T4 unida a proteínas. Y esta T4 puede emplearse durante semanas incluso hasta llegar a los 2 meses. Ahora, para que la célula pueda emplear esta T4, debe desyodarla, es decir, debe quitarle un yodo y transformarla en T3. Y recordemos que la T3 es la forma activa de dicha hormona. Entonces, en este proceso de desyodación, veremos que existen diferentes tipos de desyodazas. Desyodazas de tipo 1, 2 y 3. Y estas desyodazas pueden desyodar a la T4 y formar dos tipos de T3. En primer lugar, la T3 activa la forma activa normal de la hormona. Y por otro lado, en la regulación de las hormonas tiroideas se puede llegar a formar T3 reversa. Es decir, es un tipo de T3 que no tiene efecto biológico dentro de la célula. Ahora bien, hay que recalcar que el 80% de la triyodotironina, es decir, de la hormona T3, activa en nuestras células, es producto de la desyodación de la T4. También podemos mencionar los diferentes tipos de desyodazas que existen y cuya concentración se encuentra aumentada en diferentes órganos. Por ejemplo, la desyodazas de tipo 1, la podemos encontrar sobre todo en hígado, riñón y en la propia glándula tiroidea. La D2 en el sistema nervioso central y la D3 en la placenta y en el sistema nervioso central también. Tiroideas Podemos ver cómo la T4 ingresa a la célula y se une a proteínas para almacenarse dentro de la propia célula, como un ahorro intracelular de hormonas tiroideas, que se irán empleando durante el transcurso de varias semanas, incluso hasta los dos meses, habíamos mencionado. Cuando nosotros queremos emplear esa T4 almacenada dentro de la célula, la desyodamos, transformándola en T3. Entonces, ya sea la T3 producto de la desyodación intracelular o T3 que llegó directamente como T3 a la célula, Esta hormona tiroidea, esta hormona tiroidea T3, triyodotironina, es la forma activa de la hormona y se une a su receptor. Y observen que el receptor de las hormonas tiroideas se encuentra dentro del núcleo, unido a las cadenas de DNA. Además, este receptor de hormona tiroidea está acoplado a otra proteína llamada receptor retinoide X. Por lo tanto, la unión de la T3 con su receptor lo que hace es estimular a nivel del DNA la transcripción genética, formando ARN mensajero que sale del núcleo para estimular a nivel de los ribosomas del retículo endoplasmático rugoso la síntesis de proteínas. Y estas proteínas que se sintetizan dentro de la célula son las responsables de los efectos biológicos de las hormonas tiroideas. Por lo tanto, podemos tener proteínas que intervengan sobre el metabolismo de la célula, aumentando el número de mitocondrias, aumentando el trabajo de la bomba de sodio potasio ATP-ASA, aumentando el consumo de oxígeno a nivel de la célula, aumentando la absorción de glucosa que va a ser necesaria para aumentar la producción de ATP intracelular, aumentando los procesos de gluconeogénesis, glucogenólisis, lipólisis y más síntesis de proteínas. A nivel cardiovascular, estas proteínas serán las responsables del aumento del gasto cardíaco, del flujo sanguíneo, de la frecuencia cardíaca, de la fuerza de contracción y el aumento de la frecuencia respiratoria. Lo propio, la síntesis de proteínas estimulada por la hormona T3 produce los cambios sobre la función del sistema nervioso central, en el crecimiento y en todos los sistemas corporales. Recordemos lo que hemos dicho al inicio. Las hormonas tiroideas, es decir, la hormona T3, es necesaria en todas las células para aumentar su función. Toda célula que requiere realizar su efecto biológico requiere de hormonas tiroideas. Dicho de otra forma, en ausencia de hormonas tiroideas, la célula disminuye sus funciones. De manera general, las funciones de las hormonas tiroideas se basan en el aumento de la transcripción genética. Por lo tanto, el receptor de T3 que está unido al DNA, forma una unión con el heterodímero receptor retinoide X. Ambos, junto con la hormona tiroidea, aumentan la transcripción genética para aumentar la síntesis de proteínas. Proteínas que pueden ser de todo tipo, enzimáticas, transportadoras, estructurales, etc. Además de esto, las hormonas tiroideas aumentan la actividad metabólica celular, aumentan la función metabólica de la célula. ¿Cómo lo hacen? Aumentando el número y tamaño de las mitocondrias. Y si tenemos mayor número de mitocondrias y de mayor tamaño, aumenta la producción de ATP. Gran parte de este ATP lo vamos a utilizar para el transporte activo a nivel de la membrana celular. Sobre todo, potenciando la acción de la bomba de sodio potasio ATP-ASA. Y a medida que aumenta la función de la bomba de sodio potasio ATP-ASA, aumenta la temperatura de la célula por la gran energía utilizada. Y esta es la razón por la cual las hormonas tiroideas producen un incremento en la temperatura corporal. Además de esto, aumenta el crecimiento de las células, de los tejidos, de los órganos. Y también aumenta el desarrollo cerebral, desde la vida fetal hasta los dos años de vida. En cuanto al metabolismo de la glucosa, las hormonas tiroideas cumplen varias funciones. Aumenta la captación de glucosa por las células. Aumenta el proceso de gluconeogenia. Aumenta la absorción intestinal de glucosa. Aumenta la secreción de insulina. La glucólisis y la glucogenólisis. Una vez más, podemos observar que las hormonas tiroideas aumentan todas las funciones celulares. En este caso, podemos ver que aumenta todas las funciones metabólicas del manejo de la glucosa. En cuanto al metabolismo de los lípidos, podemos observar que las hormonas tiroideas aumentan los receptores de lipoproteínas en el hígado. Por lo tanto, aumenta la captación de grasas a nivel hepático, disminuyendo el colesterol, fosfolipidos y triglicéridos en el plasma sanguíneo. También aumenta la secreción de colesterol hacia la bilis, que es, pues, vertida hacia la formación de las heces. También aumenta, justamente, el requerimiento de vitaminas, pues estas son parte esencial de varias enzimas y coenzimas dentro de la función bioquímica intracelular. También podemos ver que las hormonas tiroideas aumentan el metabolismo basal. Es decir, el metabolismo basal es la cantidad mínima de energía necesaria para subsistir. ¿Cuánto de este metabolismo basal se ve incrementado por las hormonas tiroideas? En un 60 a 100%. Además de esto, también incrementa el apetito y a la vez, por el aumento metabólico, disminuye el peso corporal. Es decir, existe un equilibrio entre el aumento de apetito y la pérdida de peso corporal en la persona. Entre otras de las funciones importantes de las hormonas tiroideas a nivel sistémico, veremos que incrementa el gasto cardíaco y el flujo sanguíneo hasta un 60%, esto gracias a la gran dilatación de los vasos sanguíneos secundaria a la gran necesidad de oxígeno por parte de los tejidos. Además de esto, aumenta la frecuencia cardíaca, justamente por el aumento del gasto cardíaco, y un efecto directo de la T3 sobre el corazón, que hace que se incremente la fuerza de contracción cardíaca. Sobre la presión arterial podemos ver que el aumento de la fuerza de contracción cardíaca produce un aumento de la presión arterial sistólica, mientras que las hormonas tiroideas reducen la presión arterial diastólica gracias a que, habíamos dicho antes, los vasos sanguíneos se dilatan. Por lo tanto, hay una disminución de presión arterial diastólica, un aumento de presión arterial sistólica y una presión arterial media normal constante. Además de esto, las hormonas tiroideas aumentan la frecuencia y profundidad respiratoria, aumentan la actividad digestiva tanto en la motilidad como la secreción y la absorción intestinal de nutrientes, aumentan las funciones cerebrales, aumentan una reacción muscular mucho más enérgica por su efecto estimulador sobre la función cerebral, disminuye el sueño y, por otro lado, al terminar el día, por el amplio agotamiento de las funciones corporales incrementadas, hay un aumento de sueño debido al agotamiento. También aumenta la producción endócrina de varias glándulas porque muchas células necesitan hormonas para funcionar y si esta hormona tiroidea aumenta la función de la célula, pues quiere decir que también aumenta la necesidad tisular de hormonas. Podemos ver que entre las hormonas que aumentan su secreción se encuentran la insulina, la paratohormona y los glucocorticoides. Además de esto, las hormonas tiroideas también producen una regulación a nivel del líbido y la sexualidad. Observar nuevamente el proceso de regulación en la formación de hormonas tiroideas. Observen cómo en el hipotálamo se produce la hormona liberadora de tirotropina, que viaja hacia la hipófisis para estimular la secreción de TSH, hormona estimulante de tiroides. La TSH estimula en la tiroides la formación de tiroglobulina y la organificación de la tiroglobulina, introduciendo yodo a las tirosinas de la tiroglobulina para formar tanto hormonas T3 y T4. Estas salen hacia la circulación, hacia todos los órganos blancos y ejercen los efectos biológicos. Y tanto la presencia de las hormonas como el efecto biológico constituye la señal de freno de retroalimentación negativa tanto a nivel de hipófisis como a nivel de hipotálamo, dejando de producir hormona liberadora de tirotropina hipotalámica y estimulante de tiroides en la hipófisis. Ahora, ¿qué ocurriría en el caso en el que no existiera yodo disponible? El hipotálamo produce TRH que estimula la hipófisis para que produzca TSH y la TSH en la tiroides estimula las células foliculares tiroideas para construir T3 y T4. Pero al no haber yodo, no existe producción hormonal. Por lo tanto, si no existe producción hormonal, no hay el efecto biológico y no va a existir retroalimentación negativa. Por lo tanto, el hipotálamo continúa produciendo TRH. La hipófisis continúa produciendo hormona TSH y la hormona estimulante de tiroides estimula y estimula y estimula la tiroides. Y como no hay yodo, no hay formación de hormonas tiroideas. Por lo tanto, este estímulo repetido de la TSH sobre la tiroides hace que esta tiroides que es incapaz de formar hormonas tiroideas por falta de yodo comience a crecer. Y la tiroides crece y crece y crece. Y el crecimiento exagerado de la glándula tiroidea se denomina bocio. Y la tiroides crece y crece y crece. Gracias.